Yo soy Almudena Orejas, soy del Grupo de Investigación Estructura Social y Territorio de Arqueología del Paisaje del CSIC, del Instituto de Historia. Y efectivamente, como decías tú, yo desde los 90, pero alguna gente del equipo desde antes, trabajando con paisajes culturales, incluso en un momento en que todavía no estaba nada de moda hablar de paisajes culturales, para los que sepáis algo de arqueología, era el momento en que todavía se estaba hablando de arqueología espacial y entonces se iba pasando, se iba haciendo una transición de los modelos de análisis espacial a un estudio más integrado que es el paisaje, como ahora veremos. Entonces, esa es un poco la dinámica. No sé si hay un mando para pasar. No, vale. Entonces, lo dejo aquí y voy pasando. Bueno, para poner un poquito en contexto, la imagen general de la arqueología, no solamente de un público en general, sino incluso de mucha gente con un cierto nivel de especialización, nace de los propios orígenes de la arqueología que se interesaba por el estudio de objetos. Básicamente, perdón. Decía que si podía más. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, cuando nace la arqueología, y estoy hablando del siglo XVIII, XIX, que nace un poco con el interés de los anticuarios y de los historiadores del arte, la idea de la arqueología es que se interesa por buscar objetos con un valor estético, con un valor excepcional, porque son antiguos, porque son singulares. Os he puesto ahí algunos ejemplos de piezas que están en este museo y que un poco ilustran eso, ¿no? La idea de que lo que interesa es la escultura, una pieza de orfebrería, elementos arquitectónicos, o sea, el foco es el objeto. Esto va cambiando ligeramente ya en el siglo XX, cuando siguen interesando los objetos, pero ya no son necesariamente objetos muy valiosos o muy singulares o muy bonitos, sino que empieza a haber un interés por objetos que están más relacionados con la vida cotidiana. Ahí os he puesto algunos ejemplos también. Igual, está todo en este museo. Piezas de cerámica, piezas de vidrio, herramientas metálicas, elementos como las lucernas para iluminación. Entonces, seguimos en el objeto, pero se amplía. No lo sabéis. No lo sabéis, os da tiempo a ir. Bueno, ¿me oís? Bueno, espero a que acabe. Vale. Entonces, cuando surge ese interés por este otro tipo de objetos, esto va relacionado con una tendencia en la investigación arqueológica que es a ordenar esos objetos. A ordenarlos por tipos, que es lo que llamamos tipología, y a que eso nos dé un valor cronológico. Por eso a veces se habla también de cronotipologías. Entonces, pues son las famosas clasificaciones de cerámicas, de lucernas, de herramientas, de hachas del neolítico, de vidrios, etc. Entonces, digamos que se les da un valor adicional a esos objetos. Ya avanzado el siglo XX, cuando llegamos a la mitad del siglo XX, más o menos, la arqueología empieza a orientarse de otra manera. Porque el foco pasa de estar solamente en los objetos a estar en los contextos en los que esos objetos aparecen. El valor no es solamente por la pieza en sí, porque sea bonita o porque dé información cronológica o porque la pueda colocar en una secuencia de objetos, sino porque aparece en un determinado contexto. Y al incluir esa pieza en su contexto, se multiplica infinitamente la información que ese objeto nos da. Porque sabemos cómo se relaciona con otros objetos, cómo se relaciona con el espacio, cómo se relaciona con las zonas de circulación. Por eso, empiezan a interesar los estudios de estratigrafías, empiezan a interesar el estudio de los sedimentos con todo el material orgánico e inorgánico que incluye, o empieza a interesar el saber qué tipo de espacio estamos analizando, si es una cocina, si es un pasillo, si es un patio. Esto, como os digo, ya es algo que tenemos que llevar a bien avanzado el siglo XX. Y de ahí, ahí se sientan las bases para pasar al siguiente enfoque arqueológico, que es el que se interesa más por la dimensión espacial. Pero no solo dentro del yacimiento arqueológico, sino también fuera. Os comentaba al principio de la charla que hay un momento, que podemos situar a finales de los 70 y sobre todo en los años 80, que es cuando surgen todos esos movimientos de arqueología espacial, interesarse por las relaciones espaciales, por modelizar el espacio, por las relaciones espaciales que hay entre los distintos asentamientos o áreas. De ahí, un paso más es llegar al paisaje. Porque el paisaje es un concepto mucho más integrador. No se trata solamente de medir las relaciones espaciales, sino de medir conjuntamente las relaciones espaciales y las relaciones temporales. Y hago hincapié en la palabra relación, porque eso es realmente lo importante. Por eso nosotros trabajamos con una definición bastante sencilla, pero bueno, se podría hacer un análisis de texto, porque es muy condensada, que es la que tenéis ahí. La idea es que el paisaje no es una foto fija, no es el escenario en el que está un yacimiento arqueológico o un conjunto megalítico o un poblado o una necrópolis, sino que realmente el paisaje lo que hace es sintetizar, mostrarnos la síntesis de las relaciones sociales dentro de la comunidad y también de las relaciones de esa comunidad con el entorno a lo largo del tiempo. Y eso es muy complejo, porque en una comunidad la gente se relaciona entre sí, se relaciona con los vecinos, se relaciona con los recursos, se relaciona con las vías de comunicación y también se relaciona con la forma en que percibe y que imagina ese espacio. Con lo cual ahí entramos también en todos los elementos simbólicos, religiosos, de creaciones intelectuales o artísticas en torno al espacio. Entonces, es en esta dimensión en la que nos movemos. Por lo tanto, si hay algo que es esencial en el paisaje, es su culturalidad. Digo esto porque normalmente cuando uno habla o oye hablar de paisaje, la primera imagen que viene es la del elemento medioambiental o el elemento natural. Uno piensa un paisaje y automáticamente es un bosque, una montaña, una playa, esa dimensión. Pero si nos ponemos a pensarlo despacio, realmente en la raíz del paisaje está esa dimensión cultural. Está lo que llamamos el factor antrópico, lo que el hombre ha ido haciendo con ese espacio. Hay un ejercicio interesante siempre que es pensar qué paisajes hay que sean naturales. Si os ocurre alguno, a ver, ya estoy leyendo, bueno, estoy leyendo los labios de Encarna. El Amazonas, vale. Otro. Una zona desértica, por ejemplo, los polos, ¿no? Bueno, pues efectivamente, pero es eso, es, y tampoco. Porque realmente todos esos paisajes que son los paisajes vírgenes o que más fácilmente reconocemos como paisajes con poca intervención humana, en todos ellos hay intervención humana e intervención muy distinta. El Amazonas, que es lo primero que ha salido. Claro, una imagen del Amazonas puede ser esta. Entonces uno ve el río y unas formaciones vegetales autóctonas, pero todos sabemos también que detrás del Amazonas hay esto, que vive gente, que se deforesta por intereses económicos comerciales, que hay visitas turísticas organizadas y que además hay un imaginario colectivo en torno al Amazonas, incluyendo la idea de que es uno de los pocos paisajes vírgenes que quedan en la Tierra. Con lo cual os dais cuenta del grado de antropización, el grado de culturalidad que tiene ese paisaje. Los polos, otro ejemplo, ¿no? Uno puede pensar en esa imagen, es un paisaje inalterado o muy poco alterado, pero es que detrás de los polos hay esto también. Hay expediciones, hay hasta turismo, hay un imaginario en torno al polo, que todo nos recuerda la Navidad, o hay una intervención que está generando el retroceso de los casquetes polares, que es lo que aparece en esa imagen. Por lo tanto, decir paisaje cultural es casi redundante. No hay paisaje en la Tierra que no sea un paisaje cultural. Y eso es uno de los hilos conductores de nuestro proceso de investigación. Pero además de eso hay otro hilo conductor importante, y es que el paisaje no es estático. Si el paisaje es resultado de la interacción de elementos antrópicos y no antrópicos, o de humanos y naturales, como queráis decirlo, todo eso se hace en un proceso, se hace en una dinámica. De ahí que para los arqueólogos o para los historiadores el paisaje sea un objeto de estudio. Estamos introduciendo la dimensión temporal, los procesos que están detrás de los cambios en el paisaje. Y eso se puede documentar de distintas formas. Se puede documentar con la fotografía, se puede documentar con el análisis documental, se puede documentar con metodología arqueológica, como luego veremos. Porque efectivamente, todo eso, toda esa intervención del hombre en su entorno, genera un registro diverso. Es decir, un registro que normalmente no está asociado al trabajo de los arqueólogos. La mayor parte de la gente cuando piensa en el trabajo de los arqueólogos piensa en una excavación arqueológica de la que se extraen piezas. Y volvemos al principio del discurso. Pero claro, cuando nos enfrentamos al paisaje entero como registro arqueológico, tenemos otras muchas cosas. Tenemos piezas, podemos tener objetos como los que hemos visto al principio, o podemos tener inscripciones como lo que veis aquí, o podemos tener poblados como lo que veis aquí, sin excavar o excavado. Pero hay otras muchas cosas, como veis ahí. Hay imágenes de paisajes que están alterados porque ha habido un proceso de explotación económica. Lo que veis en las dos imágenes de arriba tiene que ver con la explotación minera. Nos interesa los elementos orgánicos e inorgánicos que aparecen en la tierra, en el sedimento de una excavación arqueológica. Pólenes, semillas, carbones, que es lo que veis ahí. Con lo cual, se multiplica mucho el registro que nos da información sobre cómo ese paisaje se ha ido construyendo. Os voy a pasar de forma bastante rápida algunas imágenes de algunos de los proyectos en los que nosotros hemos trabajado y en los que hemos adoptado esa dimensión, esa perspectiva del paisaje. El primero de ellos, y además el más emblemático, es el proyecto desarrollado en Las Médulas, que para quien no lo conozca está en El Bierzo, en la provincia de León, y que en el año 97 fue incluido en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Y el investigador principal de ese proyecto es Javier Sánchez Palencia, que está allí en la sala, o sea que si queréis algo, pues le podéis atacar a él también. Bueno, lo que más nos interesaba, no voy a hacer una explicación muy larga, pero en realidad una de las cosas que nos interesaba es quitarle importancia a la espectacularidad que tiene el paisaje de Las Médulas, que veis ahí y que posiblemente habéis visto reproducido en cosas diversas. Ese paisaje que es muy vistoso y que es muy espectacular, podía comerse todo el terreno y bloquear la investigación. Si solamente nos interesa documentar y enseñar un paisaje bonito, no llegamos más allá. La idea era ver qué hay detrás de eso. Entonces, por eso se hizo un estudio de análisis de territorio, de estudio de la minería, de estudio del poblamiento. De manera que, por daros una imagen muy global, todos los procesos antrópicos que se produjeron fundamentalmente en la época del Alto Imperio Romano, o sea, los siglos I o II después de Cristo, generaron una gigantesca transformación en ese paisaje, que hoy aparentemente está renaturalizado, porque uno ve tierra, ve verde, ve árboles, pero en realidad detrás de eso hay una transformación de más de 1.200 hectáreas, que incluye desmontes mineros que han dado lugar a ese paisaje tan pintoresco y vistoso, que incluye una enorme acumulación de estériles de la explotación minera, o que incluye la formación de un lago artificial. Un lago artificial que no es como los lagos artificiales de recreo, es un lago de origen antrópico pero involuntario, porque está provocado por los estériles de la explotación. Otro ejemplo, en Salamanca, donde también la explotación de oro, igual que en las médulas, que no he dicho que era oro lo que se explotaba, la explotación del oro dio lugar a la aparición de profundas alteraciones en el espacio, lo que veis en la imagen en naranjita son los frentes de explotación minero, lo que veis en azul son las redes hidráulicas que hacían falta para la explotación, que es otro elemento fundamental de transformación de estos paisajes, y lo que veis en rojo, estas rayitas, son zonas en las que hay restos de terrazas de explotación agraria. O sea, fijaros que estamos viendo cómo se transforma el medio por explotación minera, por reconducción del agua, por explotación agraria y, por supuesto, también por instalación de poblados antiguos. Si vemos eso más en detalle, ahí están algunos de esos elementos que os mencionaba, el agua, en naranja los vaciados mineros, poblamiento y las terrazas de cultivo. Ahí veis algunas imágenes de cómo ese paisaje, en el que hoy puede dar un paseo y pensar que es un bosque de robles, en realidad es resultado de todos estos procesos de explotación que vienen desde la antigüedad. Las minas, los depósitos de agua, el poblamiento, ahí veis un plano de uno de los poblados que está excavado en esa zona, o las terrazas de cultivo fosilizadas por un bosque de robles. Entonces, ahí, simplemente para que tengáis una idea de esas diferentes dimensiones de la transformación del paisaje que podemos estudiar con metodología arqueológica. Bueno, ahí veis la topografía de esa zona, con esos bancales artificiales, que lo veis ahí, ¿no?, escalonado. Rápidamente os pongo imágenes de otros dos proyectos para que veáis que esto se hace en distintas zonas, en distintos contextos. Esta es una zona que está entre los ancares leoneses, o sea, el norte de la provincia de León, limitando con Asturias y limitando con Galicia, con la provincia de Lugo. Estamos justamente en una zona que coincide en tres comunidades autónomas. En esta zona hemos analizado elementos como, lo que veis aquí es un campamento de la época de la conquista romana. Os marco porque con la vegetación no se ve muy bien, pero es un campamento de esos típicos romanos que tienen la forma como de un naipe, como de una carta. Con lo cual, tenemos los elementos que nos están indicando cuál es el proceso de dominación por parte de Roma, el proceso de control de una amplia zona. Los campamentos se sitúan aquí, aquí hemos excavado dos campamentos, uno aquí y otro aquí. Como veis, en una zona alta, de manera que implica un proceso de control, de amplio control territorial. Pero además de eso, tenemos información sobre el poblamiento, aquí veis un ejemplo, o información sobre las explotaciones mineras que hubo también en esta zona. Estas cortas que veis aquí, son labores mineras de época romana, siglo I o II después de Cristo, y aquí veis uno de los estanques, de los depósitos, donde se almacenaba el agua que hizo posible esa explotación minera. Y por cambiar un poco de contexto, porque os he enseñado varios ejemplos que tienen que ver con la minería antigua, con la minería del oro antigua más concretamente, os traigo muy rápidamente un ejemplo de contextos urbanos, para que veáis que en realidad es una metodología que se puede aplicar en contextos rurales, más o menos acotados cronológicamente, lo que os he enseñado ahora es siglo I antes de Cristo al siglo II, principios del III después de Cristo, pero esta es una intervención en un contexto urbano que va desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo XXI, y en este caso lo que estamos viendo es un proceso de transformación de un espacio urbano. Esto es Gijón, lo que veis aquí es lo que era el casco antiguo original de Gijón, que es esta península, para los que hayáis estado alguna vez os suene, esta es la playa de San Lorenzo, que es la playa más famosa de Gijón, y este es el puerto deportivo. Aquí, en esta zona, está este edificio en el que se está interviniendo desde hace unos años, que fue, hasta principios del siglo XXI, ha sido la fábrica de tabacos de Gijón, la tabacalera de Gijón. En ese edificio se han iniciado una serie de intervenciones, de documentación de elementos arquitectónicos, de elementos artísticos y de elementos arqueológicos, porque es un edificio que nos enseña la historia de este núcleo de población desde época romana, lo que veis aquí son restos de un pozo de época romana, pasando por la época medieval y sobre todo la época moderna, donde aquí se fundó un convento de monjas, de Agustina Recoletas, lo que veis aquí son las excavaciones de lo que queda de ese convento de monjas, y ese edificio fue desamortizado por Mendizábal, a mitad del siglo XIX, y se convirtió en fábrica de tabacos. Si os fijáis aquí en la fachada, que es una fachada un poco curiosa, lo que veis aquí serían los pies de la iglesia, esto originalmente fue el convento al que se le añadía una planta para convertirlo en fábrica. Esta imagen es bastante expresiva porque es el interior de lo que había sido la iglesia del convento, lo veis aquí, ¿no?, como se notan las pechinas del convento, lo que veis aquí es un puente grúa y unos grafiti de 1881 de trabajadores de la fábrica porque la iglesia se convirtió en almacén de tabaco. Entonces, gracias al estudio en este edificio de todos los análisis que estamos haciendo, no solamente estamos estudiando el edificio, sino la evolución urbana de esa zona de la ciudad. Bueno, con todo esto, para terminar, dos ideas. Una es que el estudio del paisaje nos da mucha información histórica, arqueológica, de procesos, de dinámicas históricas, pero al mismo tiempo nos da mucha información que podemos volcar de otra manera, podemos volcar hacia la ordenación del territorio y la gestión de los recursos. No solamente recursos turísticos, que puede ser el caso si uno va a visitar un yacimiento o el centro de una ciudad, sino también de cómo mejorar la manera de ordenar y de entender el espacio, que es un espacio dinámico. Antes os decía, el paisaje es proceso, es cambio, y hay que seguir cambiando. Pero podemos informar para que ese cambio sea adecuado, sea respetuoso, sea sostenible con el patrimonio y con la esencia de esos paisajes como creaciones culturales. Y esto está muy en línea con algunos documentos europeos que os invito a echar un vistazo si no los conocéis. Uno es el Convenio Europeo del Paisaje, que habla, están en rojo las palabras clave, digamos, del papel importante que tienen los paisajes como interés general, como recurso y también como algo fundamental, lo que pone aquí abajo, del patrimonio cultural y natural de ambas cosas conjuntamente. Y otro documento interesante es el Convenio de Faro, el Convenio Europeo del Paisaje es del 2000 y el de Faro es de 2005, o sea, son los dos relativamente recientes, que habla del valor social, del valor para la sociedad del patrimonio cultural. Y entre ellos se menciona claramente el desarrollo económico, político, social y cultural en relación con la planificación de los usos del suelo. O sea, que entramos en esa escala de la ordenación territorial. Y que todo esto lo que exige es una aproximación integral. No mirar la ordenación por un lado, el patrimonio cultural por otro, el patrimonio medioambiental por otro, sino entender que todo ello forma parte del mismo proceso. Bueno, al final no me habéis interrumpido, yo he soltado toda la exposición, pero quedan unos minutos, o sea, que cualquier cosa... Sí, dime. Una pregunta. No sé si esto ya se ha superado. No sé si esto está superado, igual la pregunta. ¿Todo el mundo... Ahora ya siempre se trabaja así a la hora de abordar un yacimiento o hay personas o metodologías que están todavía en contra o no ven esto como muy real? Porque no sé si, leyéndolo así rápido, me ha dado un poco a entender que todavía hay personas que no son muy partidarias de estudiar así. Y si es así, ¿por qué? A ver, no es el enfoque universal en los estudios arqueológicos. Y, de hecho, sigue habiendo arqueología que se centra en el objeto, sigue habiendo arqueología que se centra solo en el yacimiento. Esta es una perspectiva que no toda la comunidad académica ha adoptado. Entre otras cosas, puede ser, por una parte, por convicción. Uno tiene su metodología, su forma de aproximación o su forma de entender la arqueología. Pero, aparte de eso, también es una aproximación a la historia y al registro arqueológico que tiene algunos requisitos. Por ejemplo, una aproximación así no la puede hacer una persona sola. Y estudiar una escultura, sí. Entonces, exige una forma de aproximarse a la investigación que también es distinta. Exige trabajo en equipo, exige trabajo interdisciplinar, de verdad, no de boquilla, no de ahora pregunto a un geólogo, sino que realmente para estudiar un registro así necesitas trabajar con un geólogo, un biólogo, un geógrafo, un especialista en sistemas de información geográfica. Necesitas mucho conocimiento experto integrado, no justapuesto. Y eso, evidentemente, también necesita recursos. Entonces, si ves todo esto conjuntamente, pues te das cuenta de que es una aproximación científica a la arqueología, pero que exige además un determinado contexto social, académico, de trabajo. Pero, dice, perdón, dice recursos, pero a mí me suena un poco más a ego, ¿no? A que yo esto es lo mío y no te metas aquí porque yo sé más. Pero que, en qué... A la hora, pues dices, por ejemplo, se requieren distintas disciplinas, un geógrafo, etcétera. Pero a lo mejor lo que le va a decir el geógrafo al historiador o al arqueólogo no le va a cuadrar. Entonces, no sé, que si no sé si va un poco más por ahí o simplemente es el tema de dinero. No, es la forma... Eso puede ocurrir o no. O sea, normalmente, cuando realmente decides que para hacer este trabajo tiene que ser un trabajo en equipo y tiene que ser un trabajo colaborativo, si adoptas esa perspectiva, normalmente el ego hace ¡vum! Pero es que tienes que decidir que adoptas esa perspectiva. Si no, no la adoptas. Si te das cuenta, la mayor parte de publicaciones de gente que trabaje en una arqueología de paisaje o en una arqueología territorial, casi no hay publicaciones de un individuo. Casi no existe. Frente a otras en las que es mucho más frecuente la publicación de un artículo firmado por uno solo o de una monografía de uno solo. Eso refleja bastante bien cómo se ha llegado a ese resultado de investigación. Entonces, que no es solo... O sea, por una parte es la forma en que quiero enfrentarme o en que queremos enfrentarnos y por otra parte tengo el contexto para hacerlo. ¿Vale? Vale, gracias. Hola, esto es para el... ¿Se nos va? Javier, que te quiere... ¿Que va contra ti? No te vayas. No se me escape. Bueno, dos preguntas relacionadas con las médulas. ¿Qué cantidad de toneladas han tenido que mover para conseguir un kilo de oro? Ah, perdón. Bueno, dos preguntas. ¿Qué cantidad de toneladas han tenido que mover de tierra para conseguir un kilo de oro y si se sabe cuántos o cuántas toneladas de oro se llevaron los romanos de allí? Sí, vamos, en líneas generales se sabe con un cierto porcentaje de oro. El total, voy a empezar por el final, el total de metros cúbicos removidos en las médulas lo sabemos porque hemos calculado los estériles que ha enseñado Albudena, los estériles y eso lo hemos convertido en material fresco, en material sin tratar. Es relativamente fácil, hay un margen de error de un 5%. Entonces, sabemos que removieron 100 millones de metros cúbicos, 200 millones aproximadamente de toneladas. Eso significa que a una ley media de todo, del todo uno, de 50 miligramos metro cúbico produjeron entre 4.500 y 5.000 kilos no toneladas. 4.500 y 5.000 kilos de oro en las médulas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente estoy hablando de todo lo que se movió. Hay que tener en cuenta que los romanos no explotaban todo de la misma forma. En las zonas donde había una riqueza muy importante que podía llegar a ser puntualmente de 3 gramos metro cúbico, es una barbaridad, pero en algunas zonas de la formación Santalla los hay. Se han calculado porque estoy hablando con información de nuestros colegas geólogos. Como decía Almudena, es un trabajo interdisciplinar. Evidentemente, los arqueólogos no estamos en condiciones de hacer muestreos que implican remover toneladas de tierra, pero sabemos que por los geólogos, nosotros siempre hemos trabajado en las médulas con geólogos, fundamentalmente con Luis Carlos Pérez, que esa es la ley que existe. Entonces, no hay prácticamente el margen de error con el que te estoy diciendo esto, puede ser del 5, del 10%, no mucho más. Pero, para que tengáis y para que os hagáis una idea clara y realista de lo que eso significa, tenéis que tener en cuenta que el 90% del oro que circula hoy en el mundo se ha extraído en los dos últimos siglos. Ni descubrimiento de América ni gaitas. En los dos últimos siglos, desde la gran fiebre del oro de las películas del oeste, pasando por Sudáfrica, cuando yo hacía mi tesis doctoral, calculé que Sudáfrica podía producir en un año lo que sacó Roma de todo el noroeste de la península ibérica, en un solo año. Es decir, que los romanos eran listos, pero no tanto. O sea, ¿cómo se enteraron de que había los romanos? Los romanos. Lo explica muy bien Plinio, lo explica estupendamente Plinio el Viejo, bateando, haciendo lo que se llama en la actualidad un muestreo a la batea. Tú vas bateando por los ríos, vas viendo si las arenas tienen oro y vas viendo aquí sí que hay, aquí sí que hay, aquí ya nos hemos pasado. Entonces, por el hilo sale el ovillo, que dice el otro. ¿Qué cantidad de agua se necesitaba para mover? Vamos a ver, para mover, eso es una cuestión prácticamente universal. si tú quieres remover un metro cúbico de conglomerado aurífero, los tratadistas te dicen que tienes que tener, en función de lo compacto que esté y todo lo demás, una serie de variantes, tú necesitas diez, doce veces agua. O sea, si tú quieres mover un metro cúbico tienes que tener diez metros cúbicos, tienes que utilizar diez metros cúbicos, doce veces. Pero los romanos no actuaban así exactamente para mover un metro cúbico. si era, de tierra, si era muy rica empleaban mucho más que eso. Y si era muy pobre lo que hacían era el famoso sistema de la ruina Montio, que consistía en derrumbarlo todo de una sola vez y después lavarlo poquito a poquito. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.